¡Esa no la quiero! ¡Esa no la quiero! ¡Dame la salvada! ¡Dame la salvada! ¡Esa sí la quiero! ¡Esa sí la quiero! ¡Esa rosa es como una batalla! ¡Esa rosa es como una batalla! ¡Alto el fuego! ¡Alto el fuego! ¡Venificamos que el arma está despejada! ¡De visu! ¡Arma despejada! ¡Arma despejada! ¡Listo! ¡Arma a la funda! ¡Bien! ¡Guarda el cargador! ¡Prenda a la pitorera! ¡Contacto! ¡Bato policía! ¡Contacto! ¡Bato policía! ¡De pecado! ¡Contacto! ¡Bato policía! ¡Contacto! ¡Bato policía! ¡Corto de pescado! ¡Equipo saliendo! ¡Salga! ¡Te curo! ¡Te curo! ¡Te curo! ¡Te curo! ¡Te curo! ¡Te curo!